La Liga Nacional de Fútbol Profesional denunció cánticos contra los jugadores del Real Madrid, Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, durante el Clásico ante el Barcelona celebrado el pasado domingo en el Camp Nou. En su escrito periódico de denuncia al Comité de Competición de la Arfez y a la Comisión Antiviolencia, la Liga recoge dos momentos en los que determinados sectores del estadio culentonaron cánticos ofensivos contra los jugadores del Real Madrid. En concreto se reproduce que en el minuto 14 y tras marcar el equipo visitante su primer gol, unos 500 aficionados locales, integrantes del grupo ubicado en el espacio de animación, formado por los grupos FCB Supporters y Almogabers, entonearon de forma coral y coordinada, S portugués y Jopu S. Además, los mismos grupos también insultaron a Sergio Ramos en el minuto 58 del partido, según recoge la denuncia. El capitán del Real Madrid fue objeto del cántico, Ramos, hijo de Pú. Durante 8 segundos, algo que, no fue secundado, por el resto del Camp Nou, que tampoco se sumó a los insultos contra el club blanco desde el minuto 1 del partido hasta el 86.